Dentro de las inervaciones anómalas, comentarles la de Martin Gruber, que es la que más les pueden preguntar en su pasada de neurología. Si es que están pasando por neurofisiología, en realidad hay electrofisiología, neuromuscular periférico, como le quieran llamar. Y la anastomosis de Martin Gruber no es rara, fíjense. Podría ser hasta un 15 o un 30% de las personas, así que ¡guau! Eso es harto, es como tener pelo rubio. Así que no sé la incidencia de tener pelo rubio, que es una condición. Entonces no es una patología, es una condición que tenemos que saber que existe, una anomalía, una anormalía en la inervación o inervación anómalas, que tenemos que estar al tanto porque, ¿cuál es el peligro de que no la sepamos reconocer, que la podemos confundir nada más y nada menos que con un bloqueo de conducción? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el nervio mediano le tira, básicamente, fibras motoras al nervio ulnar. Y por lo tanto, yo voy a tener una diferencia de amplitud en el registro entre antes y después de que el nervio mediano le diga al ulnar, ¡toma! Aquí tenéis fibras. Por lo tanto, el nervio ulnar se hace más gordo después del punto en el que el mediano le tira fibra. Y si yo registro antes de que este mediano le comparta fibra, el nervio ulnar va a estar más flaco y la amplitud de lo que yo esté registrando va a ser más chica. Y si yo lo registro después de ese tramo donde el mediano le tira fibras al ulnar, voy a tener una respuesta más grande. ¿A qué se parece eso? A un bloqueo de conducción, ¿verdad? Donde si tenemos una desmelinización en cierto punto, podemos tener una reducción de la amplitud de la respuesta en un nivel de estimulación más próxima respecto a un nivel distal. Eso, esa diferencia de amplitudes la podemos tener, ¿dónde también? Por dispersión temporal. Pero la gracia es que la dispersión temporal, si van a ver los videos previos, sucede mucho más en un caso de, no es cierto, estimulación sensitiva, mucho más que en la motora. Porque la sensitiva, no es cierto, ya dijimos que tenía una dispersión en la respuesta mucho más amplia y por lo tanto se va sumando el desfase de las fibras, no es cierto, tenemos velocidades muy distintas en la fibra sensitiva. Se suman todas esas diferencias de fase, positivos con negativos, y perdemos amplitud en gran cantidad, además, que la respuesta es mucho más chica, etc. Y vayan a verlo al video de sensitivos si no se acuerdan o si no lo han visto. Pero en motor nosotros dijimos que lo que más podemos tener entre una estimulación proximal y una distal, ¿verdad? Es una diferencia de latencia. Obviamente a distal voy a tener una latencia más corta porque estoy más cerca del sitio de registro, que es donde el músculo distal, y mientras voy hacia proximal voy a ir aumentando la latencia. Pero en general la respuesta en morfología y en amplitud es bastante similar, exceptuando una caída de la amplitud que puede ser hasta un 10%. Si fuese, por ejemplo, por dispersión temporal, que igual existe, ya no vamos a decir que es nula, existe, pero es chiquitita. Entonces, ¿cómo vamos a pensar o imaginarnos o sospechar que nos encontramos frente a esta famosa anastomosis? Bueno, vamos a encontrar una caída de la amplitud de distal a proximal, ¿verdad? De más de un 10%. ¿Y dónde suele suceder este cruce de fibras donde este mediano le entrega fibras al proximal? Suele ser en la porción media del antebrazo. Por lo tanto, si yo registro distal a la porción media del antebrazo, por ejemplo, en la muñeca, voy a encontrar una respuesta grande porque el mediano ya le entregó las fibras. Pero cuando registre enfosante cubital, por ejemplo, antes de que el mediano le haya dado fibras al cubital, bueno, voy a tener una respuesta más chiquitita. Esto lo puedo registrar tanto en el primer interocio dorsal, el FDI, como en el aductor digitiminimi, el ADM. Eso, sin embargo, hay como un desacople entre esos dos músculos, porque el ADM es el que más se registra en electromiografía, en el box, ¿no es cierto?, cuando estamos viendo la respuesta del UNAR, pero es el FDI el más común, ¿ya? Eso es como, hay un poquito, una mini paradoja. Registran más el ADM, no sé por qué se registran más el ADM, pero eso. Así que, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, si encontramos una caída a este nivel, ¿por qué yo les hablo más de desmielinización? Porque los sitios donde yo espero atrapamiento son sitios, túneles en general, ¿no es cierto? En extremidad superior, espero que haya, por ejemplo, un atrapamiento cubital a nivel del túnel cubital, ¿no es cierto?, en el codo, o bien en el canal de gullón en la muñeca, que es mucho más poco probable, ¿no es cierto?, sería más frecuente en el codo cubital, y bueno, a nivel de mediano podría ser un túnel carpial. Pero yo no espero que haya un atrapamiento a nivel de antebrazo. Si yo encuentro un bloqueo de conducción en antebrazo, voy a pensar mal, y puedo pensar que hay una desmielinización focal, que en este caso no va a ser por un atrapamiento, sino por una desmielinización adquirida, ¿verdad?, que en general se trata con inmunosupresores, y por eso tenemos que tener ojo e ir a buscar un anastomo sin Martin Gruber, o MGA, que la pueden encontrar. ¿Y cómo voy a hacer esa diferencia? Bueno, voy a... Tengo dos elementos, ¿no es cierto? Uno es que el lunar está recibiendo fibras del mediano, y eso ya lo comprobé con que hay una mayor respuesta después del cruce que antes del cruce de las fibras, ¿verdad?, que es una mayor respuesta distal con respecto a la proximal. Y el otro elemento, ¿cuál es de este...? Bueno, que el mediano le está dando las fibras, por lo tanto el mediano va a disminuir de una forma paradójica su amplitud, ¿no es cierto?, va a estar más pequeña la amplitud de respuesta cuando yo registre en muñeca con respecto a fosa antigüital. ¿No es cierto? Eso. En el mismo músculo, por ejemplo, ADM o FDA. Y eso, eso... Hay muchas otras cosas más que les podría comentar de inervisodina de la anómala, pero esa es la más común. Y yo creo que es lo más lógico de entender. Para más información les recomiendo el Preston, toda la información que yo obtengo de Electrofisiología de la Sala. Besos, abrazos. Y síganme en Instagram, YouTube, Spotify, Gumroad, ¿qué más tengo? Eso. ¡Chau, chau!